¡Los tres chiflados! ¡Y su tema! ¡Dame el amor! ¡Ale! ¡Aca! ¡Ale! ¡Aca! ¡Ya no me saca! ¡Ale! ¡Ale! ¡Haganlo en plena resaca! ¡Esto ya pasó! ¡Ya no tienes excusa! ¡La rías suicidas! ¡Dame el parcusa! ¡Llamen amor! Que la riesta es cualquiera Anda con gato Le da la ginebra Sabe en amor Que la riesta es cualquiera Anda con gato Le da la ginebra Permiso, permiso, permiso Si, si, si Si, si, esto fue el ranking musical Y todo por la fecha Aquí en vivo Los 35